Bienvenido a Financial Center, donde nosotros triunfamos sólo cuando usted triunfa. Para hacer esto, hemos diseñado una serie de videos para poder responder a todas las preguntas que usted tiene de cómo poder manejar mejor su dinero estando aquí en los Estados Unidos. Hablemos un poco más acerca de la cuenta más importante que debe de tener estando aquí en los Estados Unidos, su cuenta de cheques. Una cuenta de cheques básica le proporciona dos cosas. Una, un lugar seguro en donde guardar su dinero. Y la segunda, le da acceso a su dinero cuando usted lo necesite. Aquí en Financial Center necesita solamente $100 para abrir su cuenta. Y no necesita una cantidad específica de dinero para mantenerla en la misma. Si usted necesita una cuenta de banco completamente gratis, una cuenta que no tenga ningún tipo de recargos o de interés, necesita tener depósito directo. Depósito directo significa que su lugar de trabajo va a enviar su dinero directamente a Financial Center para ser depositado. Con Depósito Directo, usted no obtiene un cheque impreso. Obtiene un talón de cheques con dos cosas, la cantidad de dinero que fue depositada y cuándo fue depositada. En Financial Center, Depósito Directo es completamente gratis. Aquí en Financial Center hay muchas maneras de poder accesar su dinero. Al abrir su cuenta, le vamos a proporcionar una cuenta de cheques y un libro de registros para que usted pueda hacer cheques a las personas que necesite. También le vamos a proporcionar una tarjeta de débito, que la puede utilizar como efectivo en cualquier negocio o también la puede utilizar para retirar dinero en todo el mundo. Primero le vamos a enviar un número NIP, que es el Número de Identificación Personal. Este número tiene que ser usado al mismo tiempo con su tarjeta de débito. Es una medida de seguridad que utilizamos para que nadie más utilice su tarjeta más que usted. El cajero automático le puede ayudar a hacer las transacciones que usted necesite, ya sea depósitos, retiros, transferir balances o también simplemente verificar sus saldos. También con su cuenta de cheques gratuita de Financial Center, usted también tiene acceso a su cuenta a través del Internet, donde usted puede verificar sus salarios, puede hacer transferencias e inclusive puede pagar todas sus facturas completamente gratis. Sí puede haber un cargo si usted se sobregira en sus cheques o si usted retira más dinero de lo que tiene en su cuenta a través de su cajero automático. Para evitar estos problemas, podemos establecer una transferencia de fondos de su cuenta de ahorros a su cuenta de cheques. Usted también puede solicitar una protección de sobregiro, que es un pequeño préstamo en caso de que usted necesitará el dinero. Usted necesita asegurarse de tener la identificación necesaria para poder abrir cualquier cuenta de banco en un banco o en una cooperativa financiera. Para más información, por favor, escoja nuestro siguiente video, que se llama La documentación necesaria para abrir una cuenta. Puede confiar en nosotros. Somos Financial Center. Estamos aquí para servirle. Gracias. 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 Gracias.